Ya no ves que siga de mí, pero a ti se te olvidó, que prometiste, que nunca me dañaría, que sin ti no había razón para seguir. Y el encuentro se te olvidó, que prometiste, que nunca me dañaría, que sin ti no había razón para seguir. Y el encuentro se te olvidó, que prometiste, que nunca me dañaría, que nunca me dañaría, que sin ti no había razón para seguir.